muy buenas gente cómo están bienvenidos a un show random el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre 10 celebridades que son adictas a fortnite cabe aclarar que en este top abarcaremos información algo antigua y no pondremos youtubers o streamers que se dedican meramente a jugar sino que la mayoría de ellos su principal oficio es de ser cantantes o futbolistas así que ponte como camarada que estamos por iniciar el mediocampista del fernevas sport club mesud osil le entró fuertemente al vicio de jugar fortnite que en el año 2018 sufrió graves problemas con dolores de espalda debido a que diario jugaba este battle royal en ese entonces llevaba más de 5.221 partidas jugadas que es un equivalente a 5 horas diarias osil pasó por varios psicólogos para poder dejar su adicción por este videojuego el delantero actual en la selección francesa y el barcelona anton grisma es sin duda otro jugador de fútbol fanático de fortnite en sus redes sociales como instagram o twitter constantemente hacía publicaciones de sus victorias campales en el modo solitario este futbolista incluso en muchos de sus partidos de fútbol después de anotar un gol su celebración principal era el típico baile de taketale joe jonas el cantante principal de la banda compuesta por tres de los cuatro hermanos con el apellido jonas los jonas brothers ha publicado constantemente sus jugadas y su participación dentro del videojuego con su usuario llamado crack it peak 8153 muchos usuarios pueden llegar a saturar los servidores por solamente querer jugar con él el rapero y compositor canadiense drake es un gran jugador de los videojuegos y acostumbra jugar fortnite en su playstation 4 que probablemente ahora ya lo haga en su play 5 e incluso hasta transmite directos de sus partidas en twitch prince royce el cantante y compositor de bachata y esposo de la bella actriz emerald tobia tiene su cariño a este barrio royal a tal grado de demostrar que es un buen jugador inclusive hasta fue invitado a participar en un torneo de fortnite en la e3 en el 2018 que junto con willy red quedaron en el puesto número 6 ganando una recompensa de 70 mil dólares el delantero actual del milán zlatan ibrahimovic también le ha dedicado bastantes horas semanales a fortnite esto fue cuando renunció a su selección nacional y en su tiempo libre empezó a transmitir por vía youtube sobre sus partidas de este barrio royal en su momento no era tan bueno como muchos jugadores pues le faltaba seguir practicando pero supongo que ahora en la actualidad ya debe ser todo un pro el mediocampista de asociación sportive de mónaco y la selección de fútbol de cataluña sesc fabregas le encanta mucho jugar al fortnite que al igual que las demás celebridades de esta lista publica mucho su contenido en la plataforma twitch mía khalifa una actriz libanesa que ya sabes a qué se dedicó años atrás publicó en su cuenta de instagram que es muy fanática de fortnite que incluso hasta tiene un canal de twitch con más de 400 mil suscriptores en donde comparte directos sobre distintos videojuegos a los que le brinda horas para jugar el famoso rapero travis scott pareja de kill jenner una de las kardashian es fanático y buen jugador de fortnite tanto así que tuvo su propia skin con su respectivo pack de ala delta pico y baile tuvo también su concierto el día 24 de abril de 2020 durante el pase de batalla la temporada 2 del capítulo 2 un concierto que encantó mucho a los jugadores del barrio royal y ni se diga a los fanáticos del rapero y por último tenemos al delantero del paris saint herman y del brasil neymar da silva santo jr o mejor conocido como neymar jr se ha encontrado jugando en ocasiones a fortnite y sin duda alguna en la temporada pasada tuvo su propia skin en el videojuego que supongo con este hecho aumentó más su acercamiento a este juego también cuenta con streamings en la plataforma twitch y se dedica también a jugar títulos como call of duty y esto ha sido todo por hoy camarada pero ella saben no me voy sin antes mandarles un saludo mandaremos un saludo para yair ivana rosales peña palomo blanco chomar rogelio lerma que manda saludos a santi y para juan manuel bucanegra trujillo un saludo también para mario and kirby luna sofía araque benítez alexis fabián arce vera y para su amigo tobías carlitos verdecia king kong e isaías y finalmente tenemos un saludo para natan adams nico iván romero y katlos ugu camaradas si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarnos con un buen like coméntanos aquí abajo cuál es su celebridad favorita y qué mejor juega este valor royal recuerda que cada semana te estaremos esperando con nuevos datos curiosos de videojuegos animes o incluso hasta series ya sabes somos un show rando y te decimos adiós díaz 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 y díaz az Gracias. Gracias.